www.feyyaz.com Bienvenidos ¿Cómo están? Bien ¡Esperado, Franco! ¡Muchas gracias por venir! Esto es la presentación de este disco que se va a llamar Metiridad de Medellín. Y vamos a seguir con Cúmulo Inocente. Especial de Medellín ¡Gracias! 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 Cielo total de ánimas Y el sol defiende de esperar Pero así vas corriendo en luz Y el espacio de mí late en pie Todo el camino que construye este mar Es el destino que está buscando Ese vestigio, ese viejo vestigio de acción Y el sol, el sol, el sol Y el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!